Piso en el centro de Alicante con cuatro dormitorios y plaza de ganaje. Este es el amplio salón con salida directa a una terraza de 15 metros cuadrados. Como pueden ver es muy amplio y luminoso. Las vistas son espectaculares al castillo y a la derecha tenemos un poco que se ve el mar. Aquí hay un espacio muy bonito donde poder tomar el sol. Volvemos de nuevo al salón. Pasamos a la cocina. También es bastante grande y dispone de una galería lavadero. Este es uno de los baños. Es completo. Pasamos a uno de los dormitorios que le da a luz la ventana de la terraza. Este es otro de los dormitorios principales que también dispone de armario empotrado. Este es el segundo cuarto de baño, también completo, compañera. Un armario empotrado. Un armario empotrado en el pasillo. Este es el tercer dormitorio que también dispone de su armario. Y por último pasaremos al cuarto, que es un dormitorio doble, con capacidad para dos capas. Si desea más información o tiene alguna duda, puede llamarnos por teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!